¿Qué es la subvención de la ayuda? La subvención de la Consellería de Bienestar desde Valencia de 27.000 euros para comedores escolares. ¿Cuál fue la sorpresa? Al enterarnos que esos 27.000 euros no podían ser utilizados, puesto que para poder hacer cualquier contrato mayor de 18.000 euros nos tenemos que crear un contrato menor, por lo tanto había que sacar un pliego de condiciones y hacer un concurso público. Con lo cual eso conlleva un tiempo y nos íbamos de plazo. Y no se podía ni utilizar la subvención ni dar el servicio. Entonces se ha intentado desde Intervención, contando en todo momento con los técnicos, de intentar encontrar una manera de poder dar el servicio y aprovechar aunque no sea la totalidad de la subvención para poder dar el servicio de comedor a los niños. Nos pusimos en contacto con varias empresas, un total de nueve empresas. De estas nueve empresas se seleccionaron cuatro, puesto que las otras restantes no hacían el servicio o se nos iba muchísimo de precio. Estas cuatro empresas han sido COES, Catering 45, EURES, que prestó el servicio el año pasado, y Grupo Navarro. Después de muchas negociaciones, la decisión ha sido quedarnos con Grupo Navarro, puesto que además de hacernos una bajada sustancial del precio inicial, nos regala menos para poder cubrir todas las plazas con los 18.000 euros que podemos disponer, que es lo que nos marca la ley de un contrato menor. A parte, las demás empresas solo nos daban servicio de comida, lo que llamamos la comida de mediodía. Y esta empresa aparte nos sirve lo que es desayuno y comida, dando una dieta más equilibrada, variada y complementaria a todos los usuarios. Es de agradecer el esfuerzo que ha hecho esta empresa. Aparte de ello, nos hemos puesto en contacto con otra gente que esta empresa les hace el servicio. Las referencias son excelentes. Y por eso hemos creído conveniente invitar hoy a esta rodada de prensa a uno de sus representantes, sobre todo por agradecer la implicación y el esfuerzo que esta empresa ha tenido. Mi nombre es Pedro Navarro, soy representante de Navarro Vicent, empresa de comedores escolares, Grupo Elfín, Catero en General. El motivo de estar aquí es porque se están en contacto con nosotros y vimos las necesidades que habían de cubrir en el área de comida para los niños. Y bueno, me puse en contacto con varios amigos de aquí de Novelda porque vi que en otras poblaciones habían llegado a comer la comida y el desayuno. Y gracias a esos amigos nos han podido poner una parte, implicar una parte para que ese alimento se pueda adaptar aquí, tanto como en él, como en nuestras poblaciones. En fin, nosotros no somos nadie, somos una empresa normal, una empresa familiar que nos dedicamos a hacer comidas, a intentar hacer la mejor comida posible dentro de nuestras posibilidades. Y nada, agradecerles al ayuntamiento que queremos con contacto con nosotros. Como ha explicado mi concejal de servicios sociales, la concejal del equipo de gobierno, Geno, uno de los primeros frentes que nos encontramos nada más a analizar en esta nueva corporación era el tema de los comedores escolares. Los comedores escolares que ya habíamos avisado de cuáles eran los problemas que nos podíamos encontrar. La limitación de tiempo, la falta de tiempo porque no se había realizado toda la documentación de manera efectiva. Y segundo, una limitación también en el tema del contrato porque en lugar de incluir el periodo estival, el pliego, el contrato en sí, nos limitaba a los meses de julio y agosto. Por tanto, toda esa serie de condicionantes, la falta de tiempo y esa limitación temporal es lo que nos ha hecho o lo que ha hecho que este ayuntamiento haya perdido 9.000 euros de subvención destinada a los comedores escolares. 9.000 euros que hemos perdido por no haber hecho o porque el equipo de gobierno anterior no hizo los deberes, no hizo todo lo que tenía que hacer. Por tanto, con la máxima celeridad, con la máxima eficacia y sobre todo atendiendo a criterios de calidad y de un mejor servicio a 108 niños, hemos decidido sacar este pliego de condiciones, un contrato menor de 18.000 euros que ha sido adjudicado a esta empresa en la que sí que nos incluye la mejora y de ahí que nos hayamos decantado, sobre todo por este aspecto, que es el incluir no solo la comida, sino que también incluye un desayuno para todos estos niños y de ahí que estén mejor atendidos y sus necesidades nutricionales estén satisfechas de una mejor manera. Lo que sí quería comentar y es, al final se está para aprender de los errores, lo que sí que haremos para evitar que nos pase esto en próximas ediciones, las próximas ayudas, lo que sí que haremos será trabajar directamente con la intervención para que en próximas ediciones estos 9.000 euros no se pierdan. Por tanto, destinar ya una partida presupuestaria de 27.000 euros, que es la partida presupuestaria que nos ha asignado esta de Consellería y que no vamos a poder realizar, consignarlos ya de manera que se reflejen para el próximo presupuesto del año 2016. Gracias. Gracias.